Enhorabuena, honorato a Saja Palencia. Efectivamente coincido con Donaciano en que Saja Palencia es un referente en el buen hacer, en el sindicalismo en Castilla y León. No en vano es de las provincias, y gracias a ese buen hacer precisamente, en las que más número de jóvenes se incorporan, más modernizaciones y más avances. Entonces, está habiendo en la agricultura y en la ganadería, que es el objetivo de todos, avanzar en el desarrollo de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Por eso, precisamente, la importancia de estas jornadas, jornadas que vienen muy marcadas por lo que ha sido este año, un año importante desde el punto de vista de la producción agraria. La cosecha en Palencia de cereal de invierno ha vuelto a tener un crecimiento exponencial, más de un 38% de crecimiento respecto al año anterior, pero no exento de la problemática que afecta, desde el punto de vista de los mercados, a la producción agraria y a la producción ganadera, también, como hemos visto en el tema del vacuno de leche. Muy oportuno, por lo tanto, el abordar estos temas, en el que, sin ninguna duda, se abundará en la necesidad de comercialización conjunta, de tener esa capacidad de negociación y de almacenamiento para ir vendiendo paulatinamente, progresivamente, no se trata de acumular por acumular, sino de ir vendiendo progresivamente y esperando a que suban los precios en los mercados, porque parecerá mentira, pero el precio del cereal se marca en la bolsa de Chicago. Poco podemos hacer desde Castilla y León y desde Palencia para incidir en esos precios. Sí que trabajaremos de la mano de Asaja, sin ninguna duda, en todo aquello que pueda suponer reducción en los costes de producción. Hablaban de la quema de rastrojos, que, sin ninguna duda, garantizará la posibilidad de utilizar menos productos herbicidas y menos fitosanitarios, y, por lo tanto, a los agricultores ahorrarse ese dinero que bien les vendrá. En el próximo Consejo Regional Agrario, que se celebrará el lunes, hablaremos ya de este tema definitivamente en todos sus términos, lo que puede ser la nueva regulación de la quema de rastrojos. Importante, además de nuestra producción y nuestro posicionamiento para ser más competitivos en los mercados e intentar actuar allí donde podemos, que es en la reducción de precios, de los costes de producción, no así, por desgracia, en los precios. Junto con eso, como digo, la relación unívoca entre medio ambiente y agricultura y ganadería. Coincido con Donaciano que quienes más interés tenemos en proteger nuestra tierra somos precisamente quienes trabajamos por y para ella, y son precisamente los agricultores y los ganaderos quienes viven de la tierra. Por lo tanto, aunar las políticas medioambientales de protección del medio ambiente y agricultura y ganadería es fundamental, no solo por la obligación casi que tenemos las dos consejerías de trabajar de forma coordinada, y yo quiero agradecer expresamente que el consejero de Medio Ambiente vaya a venir a clausurar las jornadas y hable precisamente de los problemas que tenemos en este momento relacionados fundamentalmente con los lobos, es uno de los problemas que están encima de la mesa, sino también por cuanto la futura PAC, y hace muy pocos días nos lo transmitía el comisario europeo precisamente relacionado con la energía, la próxima PAC va a ir muy vinculada a la protección ambiental, va a ir muy vinculada a esa cumbre de París, a ese cambio climático, a ese intento de protección del medio ambiente y ese acuerdo que firmaron prácticamente todos los países a nivel mundial. Por lo tanto, políticas que deben ir muy de la mano y en las que desde Castilla y León tenemos que estar preparados para poder incidir, poder establecer criterios y marcar las líneas de trabajo que puedan ser necesarias para garantizar el futuro de lo que es nuestra base productiva, que es la agricultura y es la ganadería. Producción de alimentos, sustento de la agroindustria, fundamental, y desde luego y sobre todo empleo y arraigo a nuestro territorio y al medio rural, que es lo que en Castilla y León nos ocupa y nos preocupa y a lo que nos tenemos que dedicar. Vale, yo tenía una pregunta, Mila, porque me han trasladado mis compañeros de regional que al parecer 234 ganaderos se han acogido a la reducción de leche de los más de 3.300, entonces me pedían una valoración y también por qué se ha decidido optar por facilitar esa reducción. Vamos a ver, Aniel, el tema del problema realmente que ha suscitado el fin de las cuotas lácteas es conocido por todos. La línea de trabajo que ha seguido la Junta de Castilla y León, siempre de la mano de las organizaciones agrarias, porque no podía ser de otro modo, siempre de la mano de los propios ganaderos, trabajando conjuntamente en esa mesa de la leche en la que todos formamos parte junto con las cooperativas y también el sector de la industria para poner todas las medidas que pudieran ayudar al sector. En un momento en el que, como consecuencia del fin de las cuotas y de cierre de algunos mercados, se multiplicó exponencialmente la producción, pero se redujo al mismo tiempo las posibilidades de venta y el consumo de productos lácteos entre Europa y en todo el mundo. Cuando oferta y demanda no van acompañadas, cuando crece la producción y se reduce el consumo, lo que tenemos es un problema encima de la mesa. Se plantearon medidas a nivel autonómico hasta donde llegan las competencias, en esa plataforma de competitividad en la que estamos adoptando medidas estructurales, que a medio o largo plazo irán dando sus resultados, como la concentración precisamente de la oferta. Y se plantearon también medidas a nivel europeo, incluso, bueno, fuimos todos a hablar para que el comisario europeo tuviera las pautas que desde Castilla y León considerábamos que podían ayudar al sector. Una de las líneas era precisamente el que se arbitraran medidas para poder reducir la producción. Lógicamente, reducir la producción, no solo en Castilla y León y no solo en España, porque si reducimos nosotros la producción para que pueda subir el precio, pero nos llega leche de otro país, pues estamos haciendo las cosas un poco mal. Realmente hubiéramos estado perjudicando al sector. Entonces, el planteamiento fue reducir la producción, pero con apoyo para garantizar que los ganaderos, que realmente estén haciendo ese esfuerzo de reducción de la producción, no tengan pérdidas y tengan una recompensa por estar sometiéndose a las reglas del mercado y no pierdan con esta reducción de producción. En respuesta a todas estas demandas a nivel europeo, una de las líneas de ayuda ha sido precisamente esta, que se está arbitrando en este momento y que permite que todos aquellos ganaderos de vacuno de leche que han vendido leche durante el mes de julio y se quieran comprometer a reducir su producción entre octubre, noviembre y diciembre, en función del número de litros que vayan a reducir, tienen una compensación de 0,14 céntimos por litro. Si tenemos en cuenta que se está vendiendo en torno a los 28, 29 céntimos, es un 50%, realmente, es decir, es una muy buena cantidad. En Castilla y León, el mismo día en que se ha podido sacar la convocatoria, se ha publicado en el boletín, todos los ganaderos han recibido en su teléfono móvil un mensaje que hemos mandado desde la propia consejería, porque al final esto es un tema de competencia, Europa ha establecido una financiación y lo que queremos es que todos aquellos ganaderos que quieran asumir ese compromiso y reducir la producción de leche para ajustarla al mercado tengan esa capacidad. Los datos de los ganaderos que lo han solicitado están a disposición de todos, incluso por provincias. Mañana tendremos los datos cerrados, porque hoy todavía seguían llegando solicitudes, se han podido presentar a última hora y no estar el dato cerrado, pero consideramos que es en torno a un 18% o 19% el número de ganaderos que se han sumado a esta convocatoria. Es la primera de varias que puede haber. La Comisión Europea lo que ha planteado es que se abra el periodo de solicitudes, puede haber compromiso de reducción octubre, noviembre y diciembre, si no se agota el presupuesto habrá otra convocatoria enero, febrero o marzo, si no se agota el presupuesto hasta que se agote los 150 millones de euros que ha planteado la Comisión Europea para esta línea de financiación. En paralelo hay otras medidas. A mí quizá la que más interesante me parece es la de promover el consumo de productos lácteos. Creo que efectivamente estamos en un momento de desequilibrio entre mercados, entre oferta y demanda, pero nuestros ganaderos producen un producto de primerísima calidad. Las industrias queseras en Castilla y León y en Palencia están produciendo de una forma excepcional y transformando el producto lácteo y lo que hace falta es que consumamos productos lácteos y consumamos productos lácteos de Castilla y León. Eso es muy importante. Todos los castellanos y leoneses tienen que saber que cuando compran productos lácteos de Castilla y León están garantizando cuando menos la estabilidad de los más de 1.300 ganaderos que día a día trabajan en el campo y ordeñan a sus vacas y producen actividad económica y empleo en nuestro medio rural. Creo que esa es la línea fundamental, ayudarles comprando y consumiendo productos que, por otro lado, son estupendos, con lo cual tampoco nos cuesta esfuerzo el consumir este tipo de productos. Muy brevemente a mí me piden que preguntes si hay alguna novedad sobre la venta del auji después del acuerdo que llegaron ayer los nuevos parlamentarios. No, yo he seguido teniendo conversaciones con Lactalis, como me comprometí en la mesa de la Fundación Anclaje con la idea de que a partir del 30 de septiembre siga activo ese compromiso de Lactalis de vender la factoría para que la actividad económica se mantenga en Valladolid y se mantenga en la fábrica. Es humano, hay que entender a los trabajadores, se han acogido al plan social, como no puede ser de otro modo, la negociación en su momento fue dura, pero se consiguieron unas condiciones muy favorables y en este momento, ante la negativa de la empresa a continuar con la actividad, la línea de trabajo, fundamental, es que siga ese compromiso activo de venta de la factoría y que a partir del 30 de septiembre nos podamos sentar para seguir impulsando y garantizando que habiendo compradores de otros sectores la actividad económica se pueda mantener en Valladolid y con ella los puestos de trabajo que pueda generar una nueva actividad económica. Bueno, muchas gracias.